Me tiene usted que perdonar, señor presentador, decir que yo tengo una información secreta de Santiago Abascal. No tengo ninguna información secreta ni no secreta de Santiago Abascal. O sea que, en absoluto, ítem más. Creo que no es Santiago Abascal. ¿Ese sobre que ha traído usted que pone todo segre? ¿Qué es? El sobre este, no, no. El sobre este son dos o tres cositas para que no se me olvide. Pero no tengo ninguna, ítem más. La voz, la cifra que un servidor, que Steve Bannon, para que no sepan quién es Steve Bannon, Steve Bannon fue el jefe, es probablemente el mejor estratega de campañas electorales. Le ganó la campaña a Trump, le ganó la campaña a Bolsonaro y le ganó la campaña a Salvini. Ahora vive en Roma. Y yo estoy mucho más del lado, vamos, en cuanto a expectativas de voto. ¿Y usted, sus expectativas de voto, cuáles serían ahora mismo? Vamos a ver, antes de hablarle de... Bueno, primero lo que quiero decir, repito, no tengo ninguna información secreta. Ni no secreta, ¿eh? Esto, y mis cifras son muy superiores a las que, de alguna manera, oficialmente tiene Vox. Y antes de contestarle a la cifra que tengo, que se puede quedar corta, hay una cosa, señoras y señores, muy obvia, que ustedes lo están viendo, las calles le están diciendo y las redes sociales están dando una visión de España completa, vamos, mejor dicho, de lo que va a ocurrir mañana, completamente distinta de la que están ofreciendo las encuestas. Que, por otra parte, y como es de sentido común, las encuestas dicen lo que quiere el señorito, es decir, el que paga. Es que no tienen nada que ver, porque, claro, desde unas encuestas que dan a Vox, como el cuarto partido, y bueno, y ven ustedes lo que pasa en la calle, que se queda uno pasmado. Bueno, creo que... Me manda, me mandó usted el otro día el vídeo de Valencia. Me mandé el otro día el vídeo, primero, el vídeo de Santiago Abascal en Valencia, que fue absolutamente impresionante, impresionante, una cosa terrorífica. Pero, claro, luego, al día siguiente, el viernes, estuvo el Cosmopaleto, que estaba con toda la plana mayor, estaba con Inés Arrimadas, que es una gran política, no como su jefe, que es un veleta, y bueno, y es que daba risa. Es que estaban tres y el del bombo. ¿Cómo puede el señor Rivera decir primero que él va a ser presidente y que va a admitir en el gobierno a Casado? Y que, y luego ya, que de Vox, que no quiere saber nada, pero vamos a ver, tonto de lava, pero es que no te has dado cuenta de lo que pasó en Valencia el viernes y lo que pasó el jueves. Es decir, si hacemos caso de lo que se ve en la calle y de lo que hay en las redes sociales, que no tiene nada que ver, es una realidad completamente diferente a la que nos quieren mostrar los grandes medios. El otro día, el otro día, don Roberto estaba en YouTube, estaba viendo un mítin de Vox, había como 16.000 personas viéndolo por YouTube. Pero claro, yo he hecho los cálculos, imagínese, de 16.000 personas se puede ir a 100.000 o 50.000. Si usted ve los sales del debate, por ejemplo, de A3 Media o de Televisión Española, fue casi un 50% de sales. ¿No cree que el no haber ido a los debates le ha perjudicado claramente al Partido Verde? Vamos a ver, quiero decir una cosa, yo pensaba que sí, antes, ellos pensaban que no, y tengo que reconocer, y de hecho, lo habían comentado con ellos, digo, yo creo que esto os perjudica, y me dijeron, ni en broma, porque tenían otras alternativas. Y claro, después de los debates, es que claro, tenían ellos razón, porque hay algo que yo no pensaba que podía ocurrir, porque señoras y señores, ustedes vieron los debates, ustedes vieron a cuatro teletavis, porque eran teletavis, que de espaldas completamente discutieron una cantidad de chorradas, que no hay por dónde cogerlas, tonterías como que si te doy un libro, que si te doy la tesis, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que no tienen nada que ver con los problemas reales de España, señoras y señores, ignoraron completamente la recesión en la que estamos inmersos, es decir, los problemas que van a afectarles a ustedes, señoras y señores, y a sus vidas y haciendas, y a sus hijos los próximos cuatro años, me estoy refiriendo, como he dicho, a la recesión, a la burbuja de deuda gigantesca, al despilfarro autonómico, que no hay por dónde cogerlo, y luego al tema más grave que tiene la economía española y los ciudadanos españoles en los próximos cuatro años, que es la sostenibilidad de las pensiones. Y estos cuatro teletavis, bueno, el tema de las pensiones, que están quebradas, señores pensionistas, que este año el agujero va a ser de 21.000 millones de euros, que el año pasado, perdón, que la deuda acumulada es ya de 50.000 millones, y que se está pagando con deuda porque el BCE nos está prestando el dinero hasta octubre al tipo de interés cero y todo lo que queramos, pero en el momento que eso termine, eso no se soluciona. Y los cuatro teletavis dieron, por supuesto, bueno, trataron el tema de los pensionistas así como una cosa marginal y como si no fuera importante. Y, señoras y señores, señores y señores, es que es importantísimo porque eso es la vida y la hacienda de millones, porque no solamente es que hay 9 millones de pensionistas, es que hay otros 9 millones de personas que viven de ello. Hay millones de hogares españoles que se sostienen con la pensión del padre, de la madre, del abuelo o de la abuela. Es decir, hay 18 millones de personas y el único partido que ha explicado de dónde va a sacar el dinero para garantizar las pensiones es vos. Es decir, resumiendo... No estamos en Colón. No se preocupe porque yo lo que quería era una primera puntualización y usted se ha hecho un speaker. Hombre, usted me ha preguntado y yo le he respondido. Es decir, respuesta, ha beneficiado extraordinariamente a vos. Ha beneficiado a vos. Porque la gente, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, habrá visto que eran unos... O sea, en su opinión la ha beneficiado a vos. No, no.